Ayer agentes de la Policía de Investigación y la Interpol de nuestro país detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Axel N, uno de los supuestos agresores sexuales de la joven Ainara Suárez. Este joven de 19 años está acusado de violación equiparada, lo detuvieron cuando ya estaba a bordo de un avión, iba a viajar a Miami. La supuesta violación y difusión del video de los hechos se dio en el 2018 cuando Axel era menor de edad. Por esta razón fue presentado ante un juez especializado para justicia para adolescentes y será juzgado como un adolescente. A través de las cuentas de Twitter los abogados de la víctima publicaron el siguiente mensaje. Confirmamos que la Interpol México detuvo a uno de los agresores denunciados e informamos que la Fiscalía de Justicia le pidió al Poder Judicial su vinculación a proceso. Seguiremos exigiendo justicia para Ainara. Ahora, usted recordará este caso, los jóvenes estaban en una fiesta y al parecer violentaron a Ainara, cuatro jóvenes con una botella. El caso lo retomó la youtuber Just Top, ahora está detenida, acusada de promover pornografía infantil. En ese momento ella también era menor de edad. Fíjate que en el caso de este chico de Axel, qué grave es que la justicia de este país permita que un criminal, como lo es él, que es un criminal, le dé tratamiento de adolescente, es decir, de menor de edad. Porque finalmente el tratamiento es muy diferente a si fuera mayor de edad. Y no me vas a decir... Claro, o sea, y no me vas a decir que este inútil no sabía exactamente bien lo que estaba haciendo. No sabía que era un acto de violación. No sabía que era un acto de agresión brutal contra una chica que estuviera en la condición en la que estuviera al final del día, se le estaba faltando contra ella, contra su cuerpo. O sea, y ahorita no, 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 que se le dé trato de adolescente. Es la ley, es la ley, Juan Carlos, incluso en temas muchísimo más graves como homicidios, los adolescentes son juzgados de manera diferente porque hay una explicación legal y va de la mano de que ellos mentalmente, psicológicamente, todavía no están desarrollados, no les puedes atribuir la decisión. Son considerados una especie de vulnerabilidad por la edad en la que cometen esos delitos. Por eso los cárteles del crimen organizado utilizan a menores de edad para ir a entregar las drogas, para ir a cobrarlas, para cometer delitos, porque como van a recibir trato de adolescentes, es grave. Salen librados de este tema.